Música Para Iclavin TV esta noche en The Divine Que escándalo, que circazo Todos de empresa, los queréis ver, vamos a disfrutarlos un ratito más Ha empezado el show, solo hace un minutito Ahora habrá más, vamos a verlos como están Música Música ¿Qué celebráis hoy? La cena de empresa ¿De qué empresa va? De Lexel ¿Qué es esto de Lexel? ¿Qué vendéis? De todo ¿Y habéis venido todos chochos? No, dos pollas Dos pollas Como dos ollas Como veis en Lexel las chicas son elegantes y finas Feliz Navidad, eh, a la empresa Un feliz Navidad para Iclavin TV, ¿viste? ¡Feliz Navidad! Música Con el ganchillo y un dedillo Tómatela, Lio Mira Mira, la tía que zorra, eh Lo mío es magia, ¿te gusta la magia, Tete? Lo que sea Pues luego te meto dos polvos y desaparezco, ¿sí? Ok Tus nuevos planes, sabemos un secretito Te vuelves a París, ¿sí? Sí Me voy a descansar un poquito Una semanita para esta lista para fin de año Y después me iré un mes para preparar mi nuevo espectáculo Un mensaje navideño a Iclavin TV, ¿sí? Venga, va Salud para todos Que pongáis el árbol El Belén, por favor Sin camellos Con cabras, ¿eh? Os quiero Ladies and gentlemen Una sonrisa para Iclavin TV, ¿sí? Una barrida, una barrida Una barrida Que sepas que aquí la jefa me ha dicho No, no, vamos a esta a joderle ahora el guión A mí me suena el coño porque lo vuelvo a coger ¿Cómo dice el band de Sabadell? Feliz Navidad Gracias, que Dios os ampare Esto, todos tus empleados, ¿no? Se portan bien Genial Te producen bien Venga, vaya, entre tú y yo, de chocho a chocho Hay folleteo en la empresa No veas Terrible Nena, suelta el bolso Que soy maricón, no chorizo, ¿eh? Es que me he acercado a la mesa Y se ha pegado el bolso a las tetas Es una cuestión que... ¿Ha merecido la pena, sí? Sí, sí ¿Habéis disfrutado de la cena de Navidad? ¿Cena de empresa? Sí ¿Te has quedado con ganas de hambre? ¿De qué? ¿De carne en barro? ¿De qué? ¿De comida? Eres muy tragona Se te ve la mandíbula De que sí, nena Un mensaje de Navidad De Divine A la gente de Ice People Feliz Navidad, hija de puta adversidad ¿Cómo obtaining la nueva? ¿Qué하는na como mamá? ¿Me booming? ¿Tienes chance de mitigar la vida? ¿No 기억êtes la pena? ¿Deなんだ ¿Silver